Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, no sé si conocéis una tienda online que es Strauberrinet Yo es una tienda que ya conocía, pero en la que nunca he comprado porque es una tienda que sobre todo tiene productos de marcas Ya sabéis que yo soy mucho de marcas blancas y esta tienda pues tiene Clinique, Masfactor, Bourgeois, L'Oreal todo de este estilo, ¿no? Dior, marcas así muy caras, Chanel, Bebert que tiene también Bueno, entonces se pusieron en contacto conmigo de esta tienda para decirme que si querría pues que elegir unos productos los que yo quisiera, me los enviaban gratis y así hacía un vídeo y os hablaba a vosotros, a los que me veis, pues de ellos, ¿no? de la tienda que tienen La verdad que hablé con una chica majísima que me dio muchísimas facilidades me dejó elegir lo que yo quisiera y le pedí que si con los productos que eligiera podía hacer lo que quisiera si os los podía regalar y me dijo que sí entonces estoy súper contenta porque he elegido unas cuantas cosas que creo que os pueden gustar ahora voy a hacer un vídeo con un look así con colores de verano con los productos que me enviaron deciros que si queréis ver esta web comprar en ella, lo que sea os voy a dejar en la cajita de información todas las cosas de los productos que voy a utilizar y la dirección de su página web es una página que la verdad si eres de comprar marcas así te puede ir muy bien porque suelen tener ofertas bastante considerables y luego además no cobran gastos de envío que bueno, es algo a tener en cuenta pues nada, subo ahora seguido un vídeo con el concurso y os dejo viendo el look bueno, vamos a comenzar lo primero aplicándonos un corrector he elegido el Boeing de Benefit porque tenía muchas ganas de probarlo este corrector tiene bastante buena fama y yo no lo había probado así que vamos a ver que tal va para aplicarlo ya sabéis un pincelín de estos sintéticos vamos a ir cogiendo un poquito de producto y lo vamos a aplicar sobre las zonas que queramos cubrir porque tengamos manchitas o zonas más oscuras de la piel yo he cogido el tono 01 porque es un tono muy clarito y yo soy muy blanquina de piel y bueno, aunque tengo manchas pues para cubrirlas y que queden uniformes con el color de mi piel es el que mejor me va para las rojeces y los granitos las marcas rojas ya sabéis que lo suyo es un corrector verde pero bueno, si no lo tenemos siempre con el beige podemos ir tapando todas las imperfecciones granitos incluidos bueno, y ahora vamos a pasar al maquillaje he elegido este producto de L'Oreal que es maquillaje mineral porque nunca he probado el maquillaje mineral en concreto este lote trae un maquillaje un colorete y unos polvos translúcidos para dar un acabado mate final vamos a ver que tal va el maquillaje mineral es muy bueno para las pieles grasas porque es como veis un formato como en polvo entonces ayuda a que no salgan brillos tiene una textura mejor para las pieles grasas o mixtas que lo que sería una base fluida por ejemplo el maquillaje mineral se aplica dando toquecitos por toda la zona es como si fueran unos polvos sueltos pero la forma de aplicarlo es más en vez de retirando el exceso y dando como una capa suave como hacemos con los polvos sueltos es más como insistiendo a toquecitos así nos va cubriendo además tiene también la cosa de que se puede graduar bastante bien que cobertura queremos porque si queremos una cobertura muy ligera pues aplicamos un poquito y si vamos queriendo pues un poquitín más de cobertura vamos dando más pasadas y se nota gradualmente como va aumentando bueno, ahora voy a coger una brochita de estas muy tupidas sin ningún tipo de producto simplemente me la voy a pasar porque esto lo hago a veces para dar un aspecto más natural al maquillaje la verdad es que me parece que cubre bastante como lo veis entre el corrector que he utilizado y este maquillaje creo que se me han tapado bastante bien las manchinas bueno, voy a pasar a aplicar los polvos sueltos como veis vienen en el mismo formato y voy a utilizar una brocha gordita lo mismo cogemos un poquito de producto simplemente haciendo así cae como si fueran polvitos de talco y lo vamos a pasar haciendo círculos grandes por toda la cara los polvos sueltos o traslúcidos ya sabéis que lo que consiguen es matificar un poquitín el maquillaje y sellarlo dan un acabado más mate y uniforme a la piel echamos otro poquito estos no tienen apenas color son bastante claritos bueno, la siguiente que he elegido es esta paleta como veis tiene así dos placas de sombras luego aquí abajo tiene tres coloretes unos labiales aquí tiene dos polvos compactos y arriba unas sombras en crema trae además unos pinceles y una máscara de pestañas entonces vamos a hacernos con esta paletita de aquí un look así un poco para el verano voy a comenzar con una brocha gordita aplicando este rosita claro y lo voy a aplicar desde el arco de la ceja hacia abajo y vamos a ir bajando hasta la cuenca del ojo ahora voy a coger este verdito claro de aquí con una brochina un poquitín más fina que nos da más precisión más pequeña y la voy a aplicar desde el lagrimal hacia adentro hasta la mitad del párpado móvil ahora con otra brocha igual voy a coger este marrón oscurito de aquí y lo voy a aplicar en la otra mitad del párpado móvil es decir, desde la mitad hacia el extremo exterior ahora voy a coger este dorado tan intenso de aquí con una brochita mediana y lo voy a aplicar en el centro del párpado móvil aquí para dar un toque de luminosidad con una brocha de difuminar de estas que tienen los pelitos largos voy a coger este color berenjena de la esquina y lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo aplicar un color intermedio aquí le da mucha más vida al ojo hace que no parezca tan plano que tenga más profundidad y también nos ayuda a unificar un poquito todas las sombras con una brocha tipo pincel de estas que tienen puntita voy a coger este gris oscuro de la esquina simplemente para dar un poquito más de profundidad en la parte exterior del ojo vamos a dibujar una V chiquitina en la parte exterior y la vamos a difuminar un poquito hacia arriba entrando hacia la cuenca del ojo y con el mismo pincel y la misma sombra voy a delinear un poquito las pestañas inferiores ahora voy a delinearme los ojos con un lápiz gris oscuro ya que bueno ya que he utilizado la sombrina gris para seguir con los mismos tonos voy a aplicarme un poco de máscara de pestañas negra y por último de este set de Bourjois que trae una paletita de dos sombras una lila y una marrón una máscara de pestañas un gloss rosita y un gel para peinar las cejas pues vamos a peinarnos las cejas veis como es el pincelito es parecido al de las máscaras de pestañas pero como más como si fuera más alambre y la verdad que las deja genial me gusta este invento de peinarse las cejas con un pincelito así con gel quedan pues es como que les echáramos a las cejas un gel fijador quedan muy bien la verdad veis que quedan todas peinadinas bueno en concreto mis cejas son muy redondas muy peinadas pero creo que quedan muy bien y por último voy a pintarme los labios con este gloss que es rosita así brillante con efecto 3D dice a mi si me hace más efecto 3D ya con los morros que tengo trae así un pincelito yo voy a coger un pincel sintético voy a coger de ahí producto y me lo voy a aplicar y finalmente de la paletita de sombras voy a coger este colorete de aquí abajo que la verdad me gusta mucho es un color así como fusia mezclado con marrón me gusta mucho este tipo de coloretes en la paleta que tengo yo de 10 coloretes hay uno muy parecido y me encanta lo voy a coger con una mofeta cogemos así un poquito la mofeta me gusta mucho como aplica el colorete sonreímos y lo aplicamos bueno pues ya está este sería el look terminado así en colores muy afrutados para el verano como veis las cejas se me han quedado impolutas me gusta mucho pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao Gracias por ver el video.